Epistolar. Antología de lo íntimo. Entre 1986 y 1990, el colombiano Carlos Pizarro fue líder del grupo guerrillero M-19. Cuando se reintegró a la vida civil, se candidateó a presidente por la Alianza Democrática. En plena campaña, fue asesinado por un sicario paramilitar. Tiempo antes, en 1983, Pizarro le escribió esta carta a su hija María José, que en ese entonces tenía 5 años. El actor y cuentero Daniel Hernández le pone la voz y la emoción a este bellísimo manifiesto de amor y de libertad. Mi niñita, tengo en mi alma para ti un montón de sonrisas y mariposas. Algún día juntaremos los soles que tú pintas con los soles que yo hago nacer y tendremos para los dos, para los tres y para todos unas caras felices. La gente nos mirará y van a querer nuestras sonrisas. Ese día llegará. Por ahora que nos toca continuar lejos, recuerda que no importa dónde estés y lo que hagas. Yo te amé antes que nacieras y te amo más hoy que te conozco. En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides. No dejes que yo muera en tu corazón. Cuando estés triste, piensa en lo que tienes, nunca en lo que te falta. Piensa en la felicidad que está al alcance de tus manos. Alégrate de tu belleza y cultívala. Y sobre todo, cuida tu inteligencia. La belleza que sólo tú puedes hacer crecer conociendo al mundo y a los hombres, leyendo y estudiando. Que tus ojos brillen porque dentro de ti mantienes encendido y cálido el fuego. Sé sabia, amor mío. Ser sabio es conocer en cada época todo lo que ya nos depara. Vivir apasionadamente cada camino y cada extravío. Ser sabia es saber gozar de las cosas pequeñas de la vida y saber estar siempre al lado de los ideales justos. Que tu alma siempre esté vestida de fiesta para recibir al amor y para hacerlo brotar. Nadie se resiste a un alma que va de fiesta por la vida. La risa convoca a la risa. El amor llama al amor. Odia a mi niñita la injusticia y a los injustos. Odia el dolor que provocan unos hombres en otros. Revélate contra toda injusticia que veas cometer. No importa si sufres por ello. Con el tiempo tu estatura se habrá agigantado y te regocijarás con el orgullo en tu propio valor personal. Que nunca existan lágrimas en tus ojos. Búscame cuando estés triste en el sol, en las estrellas, en el aire. Yo no pude acompañarte en la vida, pero te di la vida y no me arrepiento jamás. A ti te corresponde hacerla luminosa. Trabaja, juega. Juega y trabaja y serás feliz. Convoca para tu alma y tu cuerpo el amor del hombre o los hombres que te sean entregados por la vida. Sé generosa en el amor. No cuentes en tiempo ni te reserves nunca para el futuro en cosas del amor. Descárrate siempre que ames. Ama con todo el amor de la vida cuando el amor te asalte. Sea apasionada. Haz de cada época de tu vida una leyenda. Mi niña, dejaré dormir todas mis angustias el día que podamos sentarnos en un sitio cualquiera reírnos de esta vida que nos ha tocado en suerte a cada uno. Sé feliz, mi amor. Tu papá y tu amigo por la vida. Epistolar Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast Un podcast. Un podcast. Un podcast.